Después de estos lamentables hechos, por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, condenó al ataque a los mexicanos y pidió al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido. Además, señaló que ya giró órdenes a la Cancillería Mexicana para incrementar el personal diplomático en aquel país. Esto para auxiliar a las víctimas y también a sus familiares. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos. ¡Gracias!